¿Cómo están queridos amigos? Muy buenas noches, los saludos amigo Musoc. Y como acabo de publicar hace unos momentos en mi página, no debería estar subiendo videos. Son días importantes para los que seguimos la cultura inca, pero lamentablemente la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida y ahora sí me he dado cuenta que el nivel de comunicadores, prensa y medios de comunicación que tenemos en el Perú, se prestan para la estupidez. Y hay gente que está acostumbrada a que los ataranten, que no den más allá de lo que está pasando. Acabo de publicar que me parece muy mal que estos militares se hayan prestado a semejante estupidez. Porque es una estupidez y una ridiculez. Y vamos a hablar en claro por qué. Pero acabo de publicar y hay gente, por eso digo la ignorancia es atrevida, una señora me comenta que porque soy machista, que antes me seguía y me hacía caso, pero soy machista por decir que esos militares han cometido una estupidez. Pero ahora les voy a hablar de la distorsión. Otro me comenta que soy retrógrada, que estoy en la época de la carreta. Primero que todo señores, acá el problema no es que se hayan puesto mandiles de color rosado o se hayan puesto azules, verdes, celestes o de cualquier color. Eso no se debe hacer y les voy a decir por qué. Segundo, acá nadie tiene, personalmente yo, no tengo nada en contra de la comunidad LGTBQXYZ y todo lo que hay en este mundo de Dios que siempre ha habido, hay y siempre va a haber. Es más, bueno, ese tema conversaremos en otra oportunidad. Meterse en la vida privada de las personas y sobre todo en su vida sexual, que asco. Ese es problema de cada uno. Si a ti te da la gana de hacer lo que te da la gana, puerta cerrada, ese es tu problema. Acá el problema no es que se hayan puesto mandiles de color rosado, se han podido poner de cualquier color. Acá el problema no es los problemas contra la mujer, feminicidios, ni el rechazo a los LGTBQXYZ, ninguna de esas estupideces. Y no, por eso digo que esta prensa mermelera y cochina se presta a estas estupideces y nadie habla las cosas claras. Pero les voy a explicar, sobre todo esa señora que me ha dicho machista, la ignorancia es atrevida. Los militares, los militares de este país, tienen que seguir un régimen disciplinario. Están bajo un régimen disciplinario. Ese régimen disciplinario está estipulado en la ley 2931, que le pueden dar una revisada. Y si incumplen este régimen disciplinario, tienen que recibir sanciones. Sanciones que están estipuladas en el decreto legislativo 1145. Los invito a que lean el decreto legislativo 1145. Donde claramente dice que los militares tienen que tener cierto comportamiento. Y si hacen cosas incorrectas, son faltas leves, graves o muy graves. Lo que han hecho estos señores, de acuerdo al decreto legislativo, es una falta, si bien es cierto leve, es una falta de respeto. Porque los militares no pueden estar cometiendo esas payasadas en la calle. Y mucho menos dentro de un centro, de un establecimiento militar. Cosa que no sé si lo han hecho. Pero ¿qué dice? En el punto 5, de acuerdo a lo que deben seguir respetar en el tema de insignias uniformes y condecoraciones, leanlo en el decreto. Dice que es una pena, es motivo de reprensión, es una falta, modificar, literalmente lo cito, que pase esa moto, literalmente lo cito, modificar el diseño reglamentario de prendas uniformes, insignias y condecoraciones. Para los que tienen gente cercana a las Fuerzas Armadas, pregúntenles, hablen con ellos. Un militar no puede modificar, ni alterar, ni faltarle respeto al uniforme que lleva en ningún momento. Les doy un ejemplo. Si están uniformados y con chaqueta y está haciendo muchísimo calor, ni por ese motivo se pueden quitar la casaca, se pueden quitar el saco. ¿Ya? Porque todos los militares saben que se tiene que respetar el uniforme tal y como es. Ponerse encima un mandil rosado, verde, amarillo, rojo, violeta o del maldito color que quieran, es una falta de respeto al uniforme. Y esa es una falta contra el Ejército y las Fuerzas Armadas. Sino que en este país todo lo tomamos a juego. ¿Ya? Todos debemos respeto, nos guste o no, a las Fuerzas Armadas, que son un pilar muy importante de una sociedad. En tiempos de paz y en tiempos donde todo está bien, a nadie le importa el Ejército ni las Fuerzas Armadas. Y cuando hay guerra, cuando hay problemas, ahí sí vamos corriendo a buscarlos. Y también hay otra falta que están incumpliendo que es en el punto del comportamiento y la moralidad. Ningún militar puede afectar la imagen institucional de las Fuerzas Armadas dentro o fuera de cualquier establecimiento militar. Presentarse de esa manera altos cargos del Ejército es dañar la imagen institucional. Tómenlo a juego, tómenlo a broma. Todo lo tomamos en juego y todo lo tomamos en broma. Por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. De acuerdo a este decreto, a todos esos señores que se han parado ahí con sus mandilitos, deberían sancionarlos. Cuanto antes. Por otra parte. Por otra parte. Ya se sabe, todos los canales están hablando. Hoy día en Antena Sur he tenido que ver porque estos canales no hablan nada. Ha habido huelgas y manifestaciones en varios lugares del Perú por diferentes motivos. contra la modificación que quieren hacer en la ley del trabajo. Otros aquí en el sur contra la minería porque este gobierno está haciendo estupideces. Mejor dicho, no está haciendo nada. Es un gobierno corrupto, mediocre e inepto. ¿Ya? Y para tapar toda su cochinada, mejor dicho, para tapar todo lo que no está haciendo, nos vienen a atarantar con esta estupidez. ¿En qué parte del mundo va a disminuir el maltrato a la mujer, los feminicidios por hacer una campaña ridícula? Para que pare la violencia contra la mujer se necesita educación y leyes muy duras que sancionen y penalicen a los violentos infelices de una manera ejemplar para que nadie lo vuelva a hacer. Se necesitan leyes. Para eso necesitamos una reestructuración del sistema judicial y cambiar las leyes. Las leyes en el Perú por la corrupción y por todo lo que pasa en nuestro país, las leyes en el Perú nadie las respeta y son muy permisivas. Por lo tanto, salen nuevos imbéciles y hacen lo que les da la gana. ¿Ya? Por eso estamos como estamos. Su estúpida campaña donde han gastado un montón de plata, donde han hecho quedar mal a las Fuerzas Armadas, donde ellos mismos quedan como unos payasos que, ¿qué van a hacer? ¿Caminar ciudad por ciudad haciendo conversatorios ridículos pidiendo que pare la violencia contra la mujer y la violencia contra todo el mundo? Esas son estupideces. ¿Ya? Y otros periodistas, hay ese periodista, de verdad, nunca voy a decir su nombre, pero qué tipo tan ignorante, qué asqueroso que salga en televisión, ¿Ya? dando mensajes de odio, dando mensajes homofóbicos, dando mensajes racistas, con unos comentarios de un nivel educativo muy bajo, muy bajo, sale y hace unas declaraciones homofóbicas terribles, insultando a la persona, bueno, se lo merece por hacer payasadas, pero no es posible que insulte a altos cargos del ejército así por así. Ojalá que también tomen represalias contra ese sujeto. Yo acá no le estoy faltando el respeto a nadie. Acá no me interesa que los mandiles sean rosados o de cualquier color. Yo no tengo nada en contra de las comunidades LGTB, XYZ o lo que sea. Acá el problema es el respeto a la institucionalidad que está bien claro en la ley 29.131 y en el decreto legislativo 11.45. Así que a la señora que me ha dicho machista, al otro que me dice retrógrada, dense una leidita. Una leidita en vez de estar viendo tanta televisión y escuchando a tanto imbécil en América Televisión en Frecuencia Latina hasta Nicolás Lucar, ex fujimorista, quiere hacer su teatrito. No se supone que es un periodista de nivel que primero se ponga a investigar las cosas como son y que hable con seriedad, no que distraigan a la gente y miren todos los problemas que tenemos señores, otra cortina de humo, estamos inmersos en una terrible crisis política, en cualquier momento se una crisis económica, la economía se está yendo en picada, el desempleo está por las nubes, ya hay huelgas en varios lugares del Perú que van a seguir aumentando y acá nos atarantan con estupideces y en complicidad con todos estos asquerosos medios de comunicación y toda la gentuza que está ahí metida. Eso es lo único que quería decir, así que revisen la ley 29.131 que es el régimen disciplinario de los militares y el decreto legislativo 11.45 donde están las sanciones a quienes incumplen estas normas. Nos vemos pronto.